Como suele ser habitual en la mesa de noticias de entretenimiento del programa hoy día, se trataron temas de interés y ahí una vez más estuvo Luis Fonsi. El cantante acababa de dar una entrevista hablando de las canciones de su vida y en concreto de las dedicadas a sus grandes amores. En esa mesa redonda estaba Adamari López, su primera esposa, quien escuchó atentamente a lo que su ex marido dijo. ¿Le dedicó alguna a ella en sus tiempos de enamorados? La puertorriqueña actuó de una forma muy divertida y juguetona. Fonsi expresó cuáles fueron las cuatro canciones que ha dedicado a alguien. La primera es una canción que le dedicó a mi esposa que se llama Somos uno, una canción que escribí a mi hijo antes de haber nacido, Ahí estás tú. La tercera es un tema muy especial que se llama Llegaste tú, se la escribí a mi hija Micaela. Una cuarta canción se la dedicó a la gente que lucha por lo que quiere, que se levanta por la mañana con sueños y con ganas de ser mejor persona, no me doy por vencido, expresó el artista. Aunque parece que ninguna fue para Adamari, ella reconoció que escribe muy lindo, él dedica canciones bonitas, dijo Picarona. Muchos seguidores en las redes recordaron que sí le había dedicado algunos de sus temas a la actriz cuando estaban juntos, tal como Paso a Paso e incluso Yo no me doy por vencido, pero la chaparrita prefirió sonreír y no entrar en más detalles. ¡Gracias!